Le pido permiso a Martín Rubio y a Paco Mármol para hacer este editorial. Si ustedes quieren la corta en el momento que ustedes le parezcan. Yo, no es mi radio, ni tengo derecho a decir estas cosas. Ayer vi el programa de la nata, donde salieron a preguntarle a la gente si estaba armada en los barrios. La gente dice que no puede estar armada. Salvo las viejas que fueron a arrenar a devolver las armas, porque él tenía miedo y llevaba unas armas maravillosas que no se sabe nunca donde las tenían. Además hubo dos robos en el rey, me dicen, y quiero saber donde están las armas. Y también me dijeron que habían robado un par de camionetas de versa con armas, y quiero saber donde están. Entonces, si ustedes me permiten, este humilde editorial de un argentino. Cansado de que me digan facho, cansado de estar basureado por la presidenta, como argentino cuando pienso en contra, dice, esos que dicen, porque los que dicen, lo dicen porque tienen razón, a esos hay que escucharlo porque dice el pueblo. Cansado de ser basureado por la FID, donde sos un infractor y un delincuente por no pagar los impuestos en un término, o por trabajar, o por ser jubilado y pagar impuestos. Cansado de ser basureado por los intendentes, cansado de ser basureado por los ministros de seguridad que te ponen a los pajaritos de prefectura haciendo pelotudeces acá en la calle Sarmiento, o a la policía parando a una pobre mina que va a llevar los pibes al colegio en cambio de andar siguiendo los chorros de noche. La policía te dice de noche, no es día, ¿no? Cansado de la década perdida, porque si bien la década se ganó en algunas cosas, si vos haces la sumatoria de las vidas que se perdieron. Cansado de tener que dar explicaciones cuando entraron a mi casa por qué tuve que matar a un ladrón y no por qué el ladrón nos cagó a tiros a mi hijo y a mí antes de morir y se quiso coger a mi hija. Cansado de tener que pelear con la justicia, con la juicia de menores de San Isidro para que no lo suelte a Lucas Vázquez porque ya estaba, tenía un apuro que parecía que tenía Parkinson con la virome para firmar la escarcelación y quedar bien con los derechos humanos. Hinchado los huevos debe de Bonafini, de los derechos humanos, de que se gobierne para los derechos humanos nada más que de los aplaudidores, alcahuetes y genuflexos y no los derechos humanos de todos los argentinos. Cansado de que me pregunten algunos pelotudos cuando yo estaba en el hospital por qué tenía un arma en mi casa y esos mismos pelotudos no le pregunten a los chorros por qué estaban en mi casa con armas armados hasta los dientes y de dónde las habían sacado. Que si no me hubiera tocado el fiscal Zárate, yo en este momento a lo mejor tendría todavía que estar dando explicaciones porque si me hubiera tocado un pelotudo garantista, obsecuente y genuflexo del gobierno, como la ministra Garré, ya había hablado con un periodista que lo voy a poner en mi libro para que me baje línea y me hagan pasar como más o menos el ingeniero Santos. Y cansado de agradecer con mi hijo Federico que tenemos entre los dos nueve tiros en el cuerpo porque si no nos hubieran pegado ningún tiro, yo hubiera sido un gatillo fácil o hubiera sido un asesino. Quería decir esto, todos los días mueren tres, cuatro, cinco, diez, doce, quince argentinos yendo al trabajo, entrando a su casa, saliendo de su casa, dejando hijos huérfanos. También estoy cansado de ir al médico a llevar a mi mujer que quedó destrozada. También estoy cansado de que mi hijo Federico llore una vez por semana y le tiemblen las manos cuando se acuerda. También estoy cansado de pagar un precio altísimo por vivir seguro adentro de un lugar seguro. También estoy cansado de que me mientan y que me boludeen. También estoy cansado, digo, de que los ministros de seguridad, y esto se lo digo al de Seiza, a Granados, o se lo digo al de La Matanza, que es auspiciante, pero bueno, cansado de que digan, la gente quería seguridad y se la dimos mentira. No hay seguridad en ningún lado, no nos dieron nada. No hay ni papel en las comisarías para anotar la denuncia y ni tampoco hay comisarios que le atiendan. Cansado de ver cómo nos matan como perros todos los días. Le digo a la gente que, le digo a los que no están cansados porque se llenaron de oro con este gobierno, le digo a los que no están cansados porque son genuflexos y alcahuetes y ven lo negro-blanco, le digo a los que no están cansados porque no viajan por la calle con el culo a las dos manos, sino que viajan en helicóptero y en autos blindados. Porque, viste que, hay dos argentinas, una por arriba y una por abajo. Hay gente que parece que por auto no puede viajar porque se le paspa el culo. Entonces, para hacer 40 cuadras, usan un helicóptero que gasta más de lo que cuesta salvar a un chico de un cansa. Cansado de estas atrocidades que se han cometido en esta década, quería empezar el lunes con esta editorial, que va en contra, a lo mejor, de los principios del medio, pero va a favor de los principios de la gente que son de última, los únicos que me importan, porque ya me hincho las pelotas toda la mentira, todo el verso y toda la comparsa que nos tuvimos que escuchar durante los últimos 10 años, porque a mí realmente no me interesa que me baile nadie desde arriba del palco. A mí no me interesa que me toquen el candombe, ni tampoco me interesa que caguen a tiros a los guón y después pongan a los de fuerza bruta, haciendo de aborígenes y los genuflexos y alcahuete y chupaculo, vayan a la 9 de julio a aplaudirlos. Sinceramente quería decirles que estoy cansado de esta gente, que estoy podrido que se gobierne para un sector, que estoy cansado de que cante Copani, de que cante Fito Paez, de aplaudir a la Carlota y decir, ¡qué maravilla! Es bueno, pero no es una maravilla, de chuparle los huevos a Maradona. Estoy cansado de los tours que se hacen para darle la mano al Papa, como si ellos dignificaran y te sacaran de la droga. Estoy cansado de que los chorren de por una puerta y salgan por la otra, hay tipos que mataron a 12, 15, 20 personas, sigan matando porque son menores. Y que nadie me permita decir esto que estoy diciendo hoy. Y cuando yo maté al ladrón, salieron todos desesperados a ver por qué yo me había defendido. Tendría que haber dejado que se cojan a mi hija, que lo rematen a mi hijo y que nos maten a mi mujer y a mí. Y se lleven todo, y esa era la lógica. Era una noticia chiquita, de 10 segundos. Pero no lo permití. Y les voy a explicar por qué no lo permití. No lo permití porque cuando yo nací, Dios entre las piernas me puso un par de huevos grandes. Y me habló al oído y me dijo, si vas a formar una familia, estos huevos usalos no para engendrar, sino para defenderlo. Porque a la familia se la defiende con la vida, como el abogado de ayer de voto. Y le digo a la presidenta, y a Macri, y a Scioli, y a Massa, y a quien corresponda. Que cuando ustedes se postulan, se postulan para el pueblo. Y el pueblo es como una familia. Y a la familia se defiende con pelotas. No con afiches, ni con promesas, ni con planes de trabajar. Con huevos. Y le digo a Granados también. Que al pueblo se lo defiende con pelotas, no con promesas, ni con patrulleras. Es el momento hoy de empezar con la tolerancia cero. Que hay que terminar con los ladrones antes que los ladrones terminen con nosotros. Que hay que terminar con los narcotraficantes antes que los narcotraficantes terminen con nosotros. ¿Sabes lo que dice la gente cuando va a la armería a comprar armas? Porque la gente está yendo a comprar armas. De la cárcel se sale, pero de la tumba no. Y la gente se está defendiendo porque el Estado no la defiende. Entonces, no manden a los periodistas a preguntarle a la gente si va armada. Si tienen huevo a los periodistas, vayan a preguntarle a los chorros por qué están armados. ¿Quién le da las armas? ¿Quién se las provee? ¿Cómo las consiguen? ¿Por qué los chorros entran por una puerta y salen por la otra? ¿Para quién trabajan los chorros? ¿Para quién trabajan los patrones de los chorros? ¿Y quién mandó a los chorros a la calle a sembrar miedo en ese ejército que yo siempre digo de las tinieblas? ¿Para que ningún argentino abra la boca por temor? ¿Quién maneja a los chorros? ¿De quién son los chorros? ¿Quién maneja a los piolines de la delincuencia? ¿El hijo de puta de batallón militante que los llevaba a bailar? ¿El presidente de la Suprema Corte? ¿Quién es el que maneja a los chorros? ¿Que los quiere hacer bailar, estudiar y pagarles por estar presos? ¿Y nosotros tenemos que seguir soportando que con nuestros impuestos estos se hagan los buenos y los derechos humanos cuando todavía no explicaron a quién alquilaron los departamentos? ¿Qué alquilaron? ¿Voy de garantistas, sinvergüenzas, caras duras? Por eso yo quería hacer este editorial y si quieren después avísenme cómo arreglamos pero estoy cansado y no estoy dispuesto a seguir haciendo radio callado a la boca este año yo ya estoy muy jugado a mí hace dos años me cargaron la familia sigo peleando por la salud de mi mujer sigo peleando por la salud de mi hijo sigo rengueando sigo peleando con la justicia para que no alarguen al menor y no alarguen al mayor cuando te entran a tu casa te violan para toda la vida y te destruyen todo a mí me destruyeron el nido pero tengo un par de huevos grandes para defenderme cien veces más y cada vez que me dicen ¿qué sentís? y siento que si entran a mi casa de nuevo vuelvo a defender a mi familia y no voy a decir lo políticamente correcto que me hacen decir que es no, la verdad que hay que dejarlos porque... no le digo a todos los argentinos tenemos que defender la familia no podemos permitir que nos maten a nuestros hijos no podemos permitir que nos violen a nuestras mujeres que se nos metan adentro de nuestra casa ya nos robaron todo y ahora también nos roban la dignidad nosotros estuvimos muy mal gobernados 10 años soportamos la falta de respeto a Debe de Bonafini puteándonos desde arriba de un palco y estoicamente lo aguantamos y nadie la bajó a patadas en el culo soportamos que nos basuren, que nos forren y hasta que nos digan falso por tu injusticia soportamos todo pero yo no voy a venir a una radio a reírme mientras están velando 4, 5, 7, 10, 12 argentinos y encima de esa gente la mitad más pobre que los chorros no estoy dispuesto y los chorros andan de noche por la calle y pasan adelante de la policía y la policía no les hace nada y los chorros están en la calle entonces nosotros también tenemos que estar en la calle y no tengan miedo hay buenos abogados no tengan miedo no se dejen matar como perro no se dejen violar a sus hijos yo sé que políticamente es incorrecto y discúlpenme ni la agarré cuando era ministra de seguridad llamó a un periodista cuando yo me estaba muriendo para que empiece a cambiar la versión el periodista empezó a cambiar la versión pero todo el periodismo compañero y amigo y criterioso salió a defenderme si no yo ya estaría preso y con varios tiros en el cuerpo yo fui víctima así que a mí no me pueden contar nada hace dos años y medio que para ir a orinar a la noche me agarro de las paredes del dolor hace dos años y medio que mi mujer está color anaranjada y llorando hace dos años y medio que mi hijo no se volvió a reír esta es la década ganada bueno, préstele dos años y medio para mí de tristeza, depresión, angustia, soledad y vergüenza porque tampoco es grato andar por la vida y que la gente te mire y sepa que vos viste morir un hombre la culpa es de ustedes la culpa es del Estado de los ministros de seguridad que porque tienen muchos votos terminan siendo ministros de seguridad cuando de seguridad no saben una mierda y este país lo tiene que poner gente con dos huevos grandes como Dofia 600 gente con pelotas hombres de verdad cojudos como fueron San Martín y Belgrano y algunos otros no sé si saben lo que es tener pelotas tener pelotas es tener huevos los que no tuvieron los militares en el proceso ni tampoco tuvieron los demócratas en la democracia y se dejaron sacar del sillón de Rivadavia a patradas en el culo para gobernar la Argentina en este momento se falta huevos y para tener una familia también hace falta huevos y para ser ministro también tiene que tener huevos por eso mismo quería decir esto para empezar este lunes y siempre digo mirando para atrás a ver en qué momento me dicen hasta luego pero bueno le voy a poder decir a mi nieto tu abuelo tuvo pelotas y por eso lo echaron como me dijo mi padre yo nunca fui nada dentro del radicalismo porque decía la verdad y no me dejaban nada más que eso y no me dejaban